muy buenos días muchas gracias mario por tus palabras a mí no me queda más que presentar al al doctor Aníbal Chajón Aníbal es historiador y sociólogo él es guatemalteco y yo estoy abusando de una hoja de vida de él de cerca de 12 a 15 páginas pues yo estoy abusando de tratar de poner seis o siete bullets de lo que Aníbal como historiador ha hecho en Guatemala pero quiero compartirles que Aníbal es profesor de enseñanza media en historia es licenciado en historia por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala su formación académica básica es salesiano oyeron así que es de hecho orgullosamente es compañero mío de colegio así que por eso no puedo dejar de mencionar eso aparte de ello aparte de su de su licenciatura en historia él es doctor en sociología y ciencias políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca de España ha sido catedrático universitario por más de 10 años en diversas universidades guatemaltecas ha sido ponente en más de 40 eventos nacionales e internacionales y por otra parte es autor de más de 50 artículos cerca de 12 libros y coautor de nueve libros más de temas principalmente históricos así que este es un poco el background de Aníbal a quien lo dejo en el uso de la palabra y que y que de verdad disfrutemos esta esta presentación retomando un poco lo que decía Mario bajo el punto de vista de de esta celebración conmemorativa de los de los 200 años de independencia de los estados centroamericanos también el marco de los 30 años de SICA y también creo que tenemos que celebrar que hoy tenemos centro está este espacio de de este espacio que nos permite a las oficinas nacionales estadísticas distinto compartir de experiencias muy importante así que no es a mí al que quieren oír estoy seguro que es Aníbal así que Aníbal de nuevo bienvenido y ahí está todo el foro de de SICA para para vos adelante Aníbal es un gusto un honor estar con ustedes y bueno el título de la presentación le pusimos la trascendencia de la estadística del proceso de independencia 200 años después un poquito diríamos ambicioso pero la verdad es que como es el inicio de las de la conmemoración de este bicentenario me permití concentrarme un poco en el momento previo o los momentos previos a esta firma de independencia y a la relevancia que tuvo la estadística para este proceso bueno pues entonces hago una breve historia de la estadística en el territorio y obviamente pues el guatemala ocupa parte del Istmo Centroamericano y su sociedad originaria es la sociedad maya la sociedad maya tiene más de cuatro mil años de antigüedad y va a desarrollar importantes centros políticos de ciudades estado ubicadas en rutas comerciales le colocó dos fotos en la parte izquierda donde usted puede ver a un señor cargando objetos y a señoras también cargando objetos recordemos que en América no existía animales de transporte que fueran útiles para el transporte de productos no había caballos no había burros no había camellos entonces todo el transporte tiene que ser ejecutado por personas entonces aquí vemos a estas personas llevando artículos la foto de arriba me gusta mucho porque es un señor que lleva precisamente elementos que ya se comerciaban hace 1500 años y que siguen todavía transportándose de esta forma es la cerámica ahora bien es un territorio montañoso es un territorio con muchos ríos pero que va a su comercio se va a basar en dos productos que tenemos acá el jade que servía para productos religiosos artículos que representaban la vida eterna y la obsidiana para instrumentos de corte recordemos que en centroamérica no existían metales de fácil obtención para hacer navajas cuchillos puntas de la obsidiana todo se hacía con ese cristal cristal volcánico y aquí le le marcó en verde los principales puntos de obtención de la obsidiana y en rojo el único punto para obtención de jade el jade se exportaba hacia la región de méxico porque toda mesoamérica ese producto era muy cotizado y le marcó algunos ríos porque los la sociedad bahía desarrolló embarcaciones para que para ahorrarse el pago de cargadores de manera que este río que es el botagua era una de las principales rutas de comercio acá salían los productos para bordear la costa de lo que ahora conocemos como belice utilizar el río hondo aquí a fuerza tenían que caminar los cargadores el río san pedro y al usumas y existían dos rutas la ruta que está marcada en rojo da origen a reinos importantes como caminar cuyo donde ahora se encuentra la ciudad guatemala monte alto y tacaleja baja pero aquí sólo es con cargadores porque los ríos corren de norte a sur y entonces no hay ríos que se puedan aprovechar para la ruta comercial mientras que en amarillo le marcó la ruta más utilizada porque era más económica un poco más larga pero más económica y entonces es la razón por la cual la mayor parte de los reinos del período pre clásico y clásico usted va a encontrar en petén por eso está allí el reino de can que ahora son tres sitios arqueológicos pero era un reino que tenía una extensión de más de 20 kilómetros o sea era un reino una súper ciudad de su época caminar cuyo probablemente su nombre era chico y tenía alrededor de 13 kilómetros de un extremo al otro de la ciudad monte alto y tacarica baja eran mucho más pequeñas pero aquí surge verdad pues estos monumentos esto es en perdón en tacarica baja podemos ver juego de pelota y podemos ver estelas en monte alto podemos ver grandes esculturas estas esculturas son más altas que una persona y se modificó la geografía fíjese usted desde la plaza de monte alto usted podía observar este cerro que fue modificado por los habitantes de monte alto para que tuviera el perfil de uno de los gobernantes es decir eran ciudades que impactaban a los comerciantes y la idea era eso que pasaran por la ciudad porque la encontrarán atractiva en chihuahua caminar cuyo este es el aspecto que debió tener la ciudad es una reproducción artística obviamente de esto ya no queda mucho porque la ciudad guatemala fue construida encima de esta de estas construcciones fueron demolidas para hacer un anillo periférico para construir calzadas como la rúspel a san juan usted completamente transformada pero vemos aquí está en este monumento fechado alrededor de 150 antes de cristo la secuencia dinástica el primer rey es el rey chang el segundo es el rey king y el tercero es el rey cacao tenemos la secuencia dinástica por supuesto pues no está completa pero tenemos aquí a estos tres y el reino de can que era el más grande en verdad la dinastía fue apuntada en el 392 antes de cristo por chan chan chapan y era en un complejo urbano gigantesco porque le menciono todo esto bueno muy sencillo para construir estos edificios se necesita información sobre los habitantes como van a tributar los los campesinos los artesanos los comerciantes antes y eso va a permitir construir edificios monumentales acá en la primera foto tenemos una imagen de la gran plaza de etical con el templo 1 el templo 2 la acrópolis norte y encima dibujado el tamaño de la danta en el mirador la danta mucho más antigua que los templos unidos pero para poder construir edificios de semejantes proporciones se necesita información médica se necesitan datos estadísticos hoy en día la teoría más aceptada es que los gobernantes cobraban los tributos de sus ciudadanos o de sus súbditos con materia del material de construcción entonces al parecer las personas cargaban sobre su cuerpo y lo más que cargaban eran 100 libras no podía cargar más y 100 libras de material durante cierta cantidad de días al año para poder construir estos enormes edificios entonces se supone que la parte más alta fíjese bueno esto se sabe verdad mil metros sobre una plataforma de mil metros por 800 metros y en la parte más alta 72 metros de altura la estimación es de más de 2 millones de metros cúbicos de material esto sólo se pudo hacer si se conocen datos sobre la población tenemos algunos está alguna información sobre el sistema de escritura ahora está bastante avanzado sabemos que nuestros amigos ellos hablaban cholano un idioma maya ya extinto el cholano y escribían sus palabras en glifos utilizando esta disposición de las sílabas la escritura cholana era sílábica aquí tenemos por ejemplo tres formas de escribir la sílaba va de tres formas de escribir la sílaba la y cuatro formas de escribir la sílaba ma es decir que usted podría escribir es la con este símbolo con este otro o con este otro va es una de las que tiene más tiene 14 formas diferentes esto como es un silabario escolar sólo tenemos tres pero vea usted aquí escribimos la palabra palabra que significa jaguar va la la última no se pronunciaba pero lo que les interesa a ustedes la notación numérica es celeste la 1 de cova está quebrada para la parte superior está incompleta pero observe la escritura la inscripción que tiene en la parte más alta es una cifra de 13 por 20 a la 21 potencia verdad esto y está quebrada es decir que llegaba por lo menos a la 24 potencia por lo menos tal vez llegaba un poquito más pero entonces imagínense las cifras que está manejando a de forma abstracta esta sociedad son cifras muy altas es decir que aquí cabe toda la población de reinos como can que debe haber tenido medio millón de personas por lo menos si no es que más para poder construir edificios como los que construyó en tan poco tiempo entonces tenemos un manejo de notación numérica bastante elevado bastante complejo que permitía a estas personas tomar decisiones el rey más importante del mundo cholano es jazau chancahuil él manda construir el templo 1 el templo 2 que modificar el palacio real y construir la acrópolis norte en tica el nombre original de la ciudad era mutú y aquí lo vemos en un retrato funerario que él mandó hacerse en jade porque era la piedra que motivaba todo el comercio verdad una estela donde él aparece con todos los elementos de la parafernalia y su traje estaba forrado dejado y por supuesto una reconstrucción de cómo debió verse la ciudad de mutúl en la época de jazau chancahuilé es el rey más importante a partir de 695 el empeyés en su ciudad por un éxito militar y porque había fortalecido las rutas comerciales es decir este señor tenía información de cuántos comerciantes pasaban qué población tenía cuántos hombres cuántas mujeres tenían censos lamentablemente no nos han llegado estos datos porque los materiales que se usaban estaban hechos a base de fibra de corteza de árbol eran hojas de papel digamos entonces eso se ha deteriorado por el paso del tiempo y sólo nos quedan las inscripciones de monumentos en piedra o en cerámica aquí está el templo 1 que se dedicó a sí mismo era su templo funerario que fue inaugurado hasta el momento en que él murió y se conoce como el gran jaguar porque usted ve aquí a jazau chancahuilé sentado su enorme corona pero sobre la corona tiene un jaguar bastante grande el trono tenía forma de jaguar el periodo clásico pasa y llega en los reinos del posclásico los más importantes de estos reinos fueron el reino quiché cuya capital era cumarkah y el reino cachiquel cuya capital era xinché que los los auxiliares que venían con los españoles en la conquista llamaban guatemalan y de ahí tiene el nombre de guatemala pero igual estos reinos logran su expansión porque conocen la cantidad de tropas que tienen para enfrentarse al enemigo para medir las dimensiones del terreno para distribuir tierras manejan información sensitaria pero lamentablemente no nos quedó ningún registro esto pues se los mencionó en guatemala porque es donde yo me encuentro pero el resto de de centroamérica y del caribe tenía sociedades que manejaban también este tipo de información en amarillo le pongo las culturas consideradas parte de mesoamérica como pues obviamente la maya la pipi chorotega en la nicaragua y la nicoya y en blanco está el área intermedia entre las que aparecen no son las únicas pero son algunas la jicaque lenca mizquito talamanca huétar chipcha islico que es la de panamá y la taína de la isla la española o haití y aquí tenemos una discusión este mapa es muy interesante porque nos muestra una distribución territorial con estas sociedades y por supuesto es bastante complejo bueno pues no es este el sistema que prevalece por la conquista de los europeos entre 1524 1530 se produce la conquista del territorio centroamericano panamá un poco antes haití la isla de haití después llamada la española ahora república americana y haití pues mucho antes pero el mismo centroamericano entre 1524 1530 pero una cosa interesante los frailes dominicos hacen un experimento entre 1537 y 1544 se produce la conquista pacífica esto transforma las leyes en españa y se libera a la población indígena que había sido conquistada en la etapa armada y surgen las leyes nuevas para la administración hispana a partir de 1549 surgen los padrones los censos el registro de cuántas personas hay en cada población para que para el cobro de impuestos para el cobro de tributos pero también para tomar algunas medidas que pudieran beneficiar a la población aquí tenemos unas imágenes del lienzo de tlaxcala que nos muestra batallas importantes para la conquista armada verdad que es la de quetzaltenanco la de cuauhtémala que da origen a guatemala y la de tecpananitlán puede ver usted aquí en la batalla de guatemala vea usted qué terrible el impacto de las armas españolas verdad una persona completamente descuartizada por un cañonazo esto los españoles nos introducen la tradición romana y musulmana con los censos uno de los primeros censos bien documentados es el censo de octavio conocido como augusto que desde el año 28 antes de cristo reporta cuatro millones de ciudadanos romanos por supuesto manejaban censos sobre todo en egipto que era propiedad del emperador y que servía para distribuir grano en forma gratuita en roma entonces necesitan saber cuánto grano hay que regalarle a los ciudadanos romanos por eso hay cuatro millones imagínense la cantidad de extracción tributaria que eso representa para egipto ahora mantener a cuatro millones de personas todo el año más la comida que necesitaban los propios egipcios entonces es bastante complicado pero es la utilidad que se le da a los censos en el 12 antes de cristo el censo de truso en hispania pues sí porque estamos hablando de la tradición que nos traen los romanos de los españoles otro censo 24 años después de germánico siempre en hispania y en la edad media se elaboraban censos para cobrar impuestos los musulmanes para cobrarle a los cristianos y los cristianos para cobrarle a los musulmanes pero había censos en españa aquí le pongo un retrato de felipe segundo había su propia tradición censitaria entre 1528 y el 36 se hizo un censo de tributarios que abarcó los reinos de castilla gramada canarias y navarra esto es en la época de carlos primero después ya en la época de felipe segundo se hace el censo de las diócesis de toda la península entre 1586 y 87 se hace con fines religiosos para el cobro de la del diezmo y para la distribución de productos que como este rey era súper católico que es indispensable que es calcular la cantidad de vino de uva y de aceite de oliva que se necesitaba para el ritual católico usted sabe que en las misas católicas sólo se puede usar vino de uva verdad para la consagración y para el óleo sagrado el digamos en el bautizo en la confirmación de los enfermos sólo se puede hacer aceite de oliva no se puede hacer el ritual con otro tipo de oro entonces el rey que era el responsable de abastecer todas las iglesias necesita datos concretos cuánta población hay entonces se calculó sus funcionarios calculaban la cantidad de vino y la cantidad de aceite de oliva para cada diócesis entonces por eso necesita datos concretos y era mejor que faltara y perdón que sobrara y no que faltara en 1591 se hace un censo extraordinario para recaudar ocho millones de educados para reponer la pérdida de la armada invencible contra los ingleses esto a los ingleses los hace felices verdad porque destruyeron la armada de felipe segundo en 1631 se hizo un censo para el reparto de estancos de sal un cobro de impuesto en 1646 censos para el reparto de juros que eran bonos del tesoro y en 1693 censos para el servicio militar entonces la estadística en india ellos llamaban indias occidentales américa la estadística indiana se hace por dos razones por padrones tributarios esto lo establece carlos primero que es carlos quinto de alemania en 1552 o lea lo que dice que se especifica en las cosas que han de tributar los indios y de qué calidad recuerda que ellos llaman indios a la población americana sean tasas claras distintas y sin generalidades y para eso lo que se necesita es tener datos de cuánta población hay entonces tenemos en la estadística indiana los padrones tributarios pero están y esto es importante para ellos el padrón eclesiástico aquí tenemos a alonso de montúfar arzobispo de méxico él en 1555 en reunión de obispos dice que haya en cada iglesia el libro de bautismo y de matrimonios en el cual escriban todos los que fueran bautizados los nombres de los que se descozaron y casaron porque necesitan esos datos pues por la población y acuérdense que a partir de esto ellos hacen una solicitud económica para obtener vino aceite de oliva y otra cosa importante los curatos que eran las parroquias indígenas y las estadísticas cada sacerdote recibía el sínodo que era el sínodo era un salario que recibían por administrar los sacramentos a la población indígena entonces necesitan saber cuántas personas hay en cada pueblo recibía casi un tostón al año por cada persona siempre que el pueblo tuviese por lo menos 400 habitantes sino si el pueblo era más pequeño se tomaban en cuenta varios pueblos para que el sacerdote recibiera ese dinero si no no había dinero y eso lo pedía el rey entonces fíjese usted para cada sacerdote el sínodo representaba alrededor de 200 pesos al año 200 pesos era mucho dinero y en pueblos más númerojos la cifra superior en un rato vamos a ver la importancia de algunos pueblos de el salvador que eran los que tenían mucha población y muchos sacerdotes buscaban puestos en el salvador porque allí el sínodo era alto buscaban también pueblos en el área occidental de guatemala y no les gustaban otros pueblos porque otras regiones geográficas porque tenían poca población costa rica el oriente de guatemala algunas áreas de nicaragua y noturas tenían poca población entonces esos no eran apetecidos por algunos sacerdotes también el sacerdote recibe la ración que son alimentos y servicios a los que tiene derecho como sacerdote verdad como cura recuerde que la palabra cura viene de que daba la confesión y por lo tanto curaba el alma de ahí viene la palabra cura y la palabra curato con la que se designaba a la parroquia indígena el sacerdote también recibía primicias y los pueblos indígenas estaban exentos del diezmo porque estaba incluido en el tributo no es que no lo pagaran sino que no se les cobraba por separado como se les cobraba a los españoles el concilio de trento lo que hace es obligar a toda la iglesia universal a hacer lo que ya estaban haciendo los sacerdotes en américa que es tener libros de bautismo y libros de matrimonio y el tercer concilio provincial de méxico de 1585 estipula esto que los curas tengan tres libros para que conste los bautizados y sus padres los compadre el segundo libro los que contraen matrimonio y en el tercer libro o por lo menos en la segunda parte los difuntos así ellos llevan registro de cuánta es la población caminista felipe tercero en 1618 pide a las autoridades civiles que hagan otros padrones además de los que hacen los sacerdotes porque porque la población indígena no tiene que ver que los padrones que hacen los curas les sirven a los funcionarios del gobierno porque entonces van a decir no es para dios sino que es para el rey entonces es una medida muy interesante que toma el gobierno de felipe tercero pues recordemos felipe tercero no lo hizo para eran los funcionarios en el gobierno de felipe tercero porque pues los reyes no ellos se exigían otro tipo de cosas aquí tenemos un pueblo guatemalteco este era mazatenaco la iglesia de 1676 la foto de 1875 pero mire el pueblo con sus casitas de teja los puestos del mercado con palma y la fuente porque casi todos los pueblos tenían servicio de agua potable en su cruz atrial y su iglesia y aquí tenemos una hoja de el libro de bautismo de 1645 verdad este es el tipo de documentos que nos ha quedado de siglos 16 quedan pocos lástima que olvidé poner uno que encontré de santamaría de jesús como de 1590 pero no se lo puse hasta ahora me acordé en salamá en la iglesia es aproximadamente 1660 pues no quiere decir que no hubiera iglesia antes sino que el edificio actual es de esa época y aquí tenemos un libro de bautismo de 1696 observe cristóbal ignacio ana y glorenza y aquí dice quién es el padrino verdad etcétera y firma el el sacerdote fray luis del rosario salamá era administrada por dominios chiquimula de la sierra aquí vemos la iglesia en ruinas inaugurada en 1709 obra de nicolás esteban un arquitecto shorty y aquí tenemos un libro de bautismo de 1722 está firmado por el bachiller manuel de de la mata mata con th minister y entonces aquí tenemos el hijo legítimo etcétera y aquí está simón carlos son los bebés en samayac en 1717 tenemos este es mucho más reciente es un libro de matrimonios de 1857 pero se está cumpliendo con lo que se estableció vea este de defunciones de san andrés piaseca de 1766 cada pueblo tendría que conservar esto muchos los han perdido por terremotos por incendios en los periodos de conflicto se han quemado libros en fin cosas pero están los censos reales por un lado tenemos los de la iglesia católica y por otro tenemos los censos que ordena el gobierno monárquico en 1712 se hace el centro de censo para costear la guerra de sucesión española en 1753 un catastro ordenado por el marqués de la encenada para el cobro de impuestos en castilla en 1768-1769 es el primer censo metódico es el primer 1768-1769 se tardaron dos años ordenado por el conde de aranda en el que se anotaba edad sexo estado civil y se anotaban aparte los nobles de este censo se registraron más de nueve millones de habitantes en españa en 1785 al 87 otro censo más grande hecho por el por orden del rey verdad pero por el conde de florida blanca que lleva a 10 millones poco más de 10 millones la población de la península en el 97 por orden del ministro manuel godoy y un poquito más a la población no subió tanto era apenas 200 mil pesos aquí tenemos al conde de aranda y en guatemala la persona que da información para este censo es el arzobispo pedro cortés y la raz que visitó la diócesis de su diócesis verdad o sea guatemala que incluía el salvador aquí tenemos de la parroquia parroquia de chiquibulía dice desde el pueblo altos leguas y hace una descripción geográfica luego se sale de chinacatán por una gran bajada se cruza el río los los esclavos una cuesta empitada y violenta con callejones que lleva algún caudal miren qué interesante los datos que nos dan y cuáles son sus reflexiones muchas reflexiones habría que hacer de esta parroquia pero verdad se ve que hay otras cosas se ve el poco cuidado de los curas en tener padrón siendo aquí tan preciso pero por lo que en la visita le presentó el maestro consta haber 360 casas en donde tienen tres y cuatro familias con lo que sale la cuenta de mil familias con muchos miles de personas eso es lo que él vio pero no es lo que pudo revisar en los padrones porque los curas pues no llevaban estos registros tan metódicos como se esperaban aquí tengo le presento el resumen de lo que de lo que hizo el arzobispo cortés y la raza mire usted el curato san juan del obispo él reportó 833 familias con tres mil cuatro personas pero hay otras que son como como extrañas mire salamá mil familias con cinco mil personas es que estos no son datos que hubiera recogido de lo mismo él a ese los entregaban los sacerdotes entonces quiere decir que en salamá no había padrón correcto y eso que vimos los libros pero el cura de esa época no tuvo la paciencia el cuidado aquí tenemos otros chichicacenango san pedro de laguna toda guatemala está reportada en ese sexo chiquimuli ya consuma el guapa nejapa etcétera pero también el salvador entonces tenemos aguachapán apaneca navizalco son sonate gotera san vicente mire san vicente 4.305 este es el tipo de pueblos que le gustaba a los curas o usulutá mire 6.000 pero sacateconuca qué problema no le dieron datos al arzobispo o san salvador con 11.400 estos son los curatos apetecidos y bueno pues mire usted aquí tenemos el otro retrato del arzobispo y aquí como dibuja el san salvador mire qué lindo el dibujo este es un acercamiento de esta parte del dibujo el reino de guatemala para 1777 es una pulsa para el censo para cobrar un impuesto que se llamaba la pula de la santa cruzada y es probable que estos datos se hayan usado para el censo de florida blanca y aquí pues tenemos a florida blanca mire este dibujo del realejo este de 1632 hoy en día yo conozco el realejo no es así se ha transformado porque esta 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 pequeña bahía se llenó de sedimento y entonces ya no es bahía pero mire usted qué bonito era el puerto del realejo en nicaragua por eso era el principal puerto para comerciar con perú en el realejo 1777 es tenemos este documento yo ya se lo transcribí para que no esté usted haciendo esfuerzo de y cuántas dice ahora mire el pueblo el pueblo del viejo tenía 1966 personas entre españoles españolas ladinos ladinas libios esto lo firma jose de plaza ola corregidor china andrega tenía 1422 chichigalpas 518 el realejo 192 pocas personas realmente en total 4000 personas ahora piense en los pueblos del salvador sólo un pueblo tenía más que estos cuatro por eso el salvador era muy apetecido para jachel esto es en guatemala tiene este reporte pero este es bien tiene muchos datos pero al final puede ver usted 14 mil 128 varones y 10 mil 938 mujeres otro pueblo apetecido pues mucha gente san fernando domoa con datos de 1752 por francisco álvarez tenemos el plano el norte va hacia arriba verdad con cómo se llama jose gonzález ferninor que nos reporta mire usted datos así el capellán con su criada de 20 años doña ángela y turriendo de 32 años doña josefa celaya de 10 años sus esclavos de origen africano pedro álvarez de 20 francisco álvarez de 26 nicolás y turriendo párvulo es muy chiquito es menor de edad o sea debe haber tenido seis años o cinco años o algo así y así mire usted observe que laureano y turriendo es un esclavo de origen africano pero usa el apellido de la propietaria verdad ángela y turriendo verdad y estos son datos simpáticos que se pueden extraer de este material son sonate aquí lo tenemos de 1770 con esta población mire español de 75 ladinos 1942 ningún indígena y así adelante esto lo firma eugenio quirao justicia mayor del pueblo su tiaba nos presenta este dato santiago del prado en 1777 y mire usted de todas estas almas por su edad pueden tomar el sumario de la mula 5380 ojo como esto es para cobrar un impuesto los niños no pagan entonces a diferencia de lo que vimos en la tabla anterior donde nos indican que pede párvulo por lo tanto no pueden pagar el impuesto aquí sólo nos presenta a la población que sí puede pagar el impuesto estas serían las diferencias entre los censos de esta época en el siglo 18 por lo menos y los actuales en tegusigalpa tenemos este dato firmado por el defonso ignacio de domesaín con mil 25 españoles 18 mil 208 indígenas singulatos 671 difuntos para que no se les cobre y de composición 148 un tipo de variación que debe haber hecho para que se tomaran en cuenta al momento de cobrar el impuesto y que tiene aquí para este musical para huascoral etcétera en nicoya tenemos a este otro informe de josé antonio reyes y usted se hagan españoles capaces de tomar la mula 18 gente parda es decir mulatos para tomar la bula 1553 indígenas 318 capaces del número de dos pesos es decir personas con recursos 8 personas mire usted simpaticísimo ahora como esto es para posiciones tributarias cartago nos presenta esta tabla de 1777 y vea usted españoles verdad pilla vieja 1110 mestizos y mulatos en la ciudad de cartago 5.324 españoles 540 es decir el 10 por ciento era española y mestizos y mulatos el 90 por ciento indios es decir indígenas 0 por ciento pero otros pueblos tienen otras variaciones ahora vea lo importante de este grupo social el resumen nos dice 2.800 españoles de ambos sexos mestizos y mulatos 12.000 indígenas 1.200 esto lo firma juan fernández de bobadilla en comayagua mire esta tabla es preciosa aquí le pongo a los datos verdad comayagua 218 españoles 3.880 mestizos y mulatos a otros pueblos como ser king el cura no informó entonces sólo se quedan tres mil y mire usted lo perverso del del autor del informe nos pone los nombres de los párrocos porque así se puede sancionar a domingo de amaya y a francisco parrilla por no llevar un padrón exacto se dan cuenta acá lo mismo en total 27 mil 856 personas y esto incluye ulúa san pedro zula laborio de comayagua ocotepeque etcétera y aquí él hace una observación matagalpa mire esta foto que encontré en internet muy hermosa 1778 se tardaron unos meses más en entregar pero aquí están los datos mire cebaco muy muy en fin los demás para un total de 8581 personas en total indígenas 6000 ladinos 2000 españoles 236 en granada nicaragua 1778 estos datos aquí mire usted 14 mil 344 indígenas 22 mil mulatos 4 mil 800 mestizos 2 mil 800 españoles en chimaltenango pues esta tabla la ciudad de guatemala que vea usted tenemos 10 mil personas para esto hace la hace incluso más pequeña que san salvador el censo de godoy en guatemala no está completo el de guatemala hay algunos nada más este es de santiago tejutla de 1797 hecho por francisco franco mercedario 8 mil 289 personas pero mire el plano que él hace con los pueblos bien interesante cómo se trabaja en ese momento verdad en san juan gosucalco y los padrones de 1806 ordenados por carlos cuarto que es el que desemboca en la independencia verdad como de esa es la instrucción impresa de qué es lo que deben hacer los sacerdotes qué pasa en república dominicana bueno 1492 la primera presencia europea se inicia la conquista y esclavitud de la población indígena en 1493 ya se inicia el cultivo de caña de azúcar y la esclavitud indígena un poco cruenta la verdad bastante cruel verdad en 1514 hay que llevar registro el poder para que para el repartimiento de indígenas verdad según la mentalidad europea cuántos esclavos para cada español en 1526 establece la audiencia en 1540 ya se percibe la disminución dramática de la población por epidemias y la introducción de esclavos africanos en 1544 se establece la libertad de los indígenas pero ya son tan pocos que la mayor parte de la población va a ser de origen africano y en 1795 la audiencia se traslada a cuba por la ocupación francesa de la isla en panamá a bueno y entonces los censos como eran pues dependiendo de la audiencia en su momento panamá que pues en 1501 exploraciones la conquista se inició en 1502 en veragua y tiene su audiencia de tierra firme que incluye veragua el ducado de veragua castilla de oro nueva talucía se separan de de digamos de una administración legal guatemala y lima en 1544 en 1614 queda subordinada a lima y por lo tanto la la los registros estadísticos están vinculados con las órdenes que llegan desde el lino después queda anexada nueva granada y se reciben órdenes de bogotá verdad y en 1825 el primer censo del periodo independiente en panamá el fin del antiguo régimen bueno pues es la independencia pero ojo tal vez por presiones de tiempo no nos de tiempo a abordar todo lo que yo tenía preparado pero una cosa que me parece interesante la independencia de eeuu fue patrocinada patrocinada pagada financiada por españa y por francia y ojo los impuestos de panamá los impuestos de la española los impuestos del salvador todos esos se usaron parte de esos recursos para darle dinero a los independentistas estadounidenses rosa américa latina financió la independencia de los eeuu entonces porque lo hacen bueno porque están atacando a gran bretaña pero creen perjudicar a gran bretaña con esto como porque consecuencias tiene la independencia de eeuu la revolución francesa no los los franceses dicen si hay un país próspero en américa que no tiene rey europeo porque nosotros tenemos que tener un rey verdad y deponen a su monarca y las dos los dos procesos estatal independencia de eeuu la revolución francesa va a desepocar en las independencias americanas en este caso gran bretaña ojo gran bretaña no pagó por ninguna independencia que hizo gran bretaña le vendió armas a todos los independentistas hispanoamericanos para que hicieran su independencia o sea en gran bretaña hizo negocio con las independencias de américa mientras que españa y francia perdieron dinero para lograr la independencia de los eeuu verdad de hecho una de las de los detonantes de la revolución francesa es la gran el gran déficit fiscal que ocasionó la independencia de eeuu al gobierno francés verdad pero entonces aquí es gran bretaña contra francia y españa y quien tiene éxito pues gran bretaña verdad esas son cositas de la historia y eeuu ya no voy a detenerme en esta información porque ustedes la conocen muy bien verdad pero españa y guatemala tenemos un caso bien importante para centroamérica carlos tercero toma medidas que perjudican a los criollos muchas medidas que perjudican a los criollos y por lo tanto como los perjudica es esta este va a ser el germen de las personas que están en contra de del dominio español y además ven que el rey patrocina la independencia de eeuu con el dinero que ellos pagan que el rey les cobra a la fuerza para que se lo regale a los estadounidenses la gente no era tonta la gente estaba informada entonces y otro problema que creo a bueno y observe el separa divide en centroamérica bueno en esa época el reino de guatemala en intendencias que son prácticamente autónomas chiapas se dedica al comercio con oaxaca honduras al comercio con cuba nicaragua al comercio con perú a través del realejo un poquito y costa rica al comercio con panamá ninguno de estas provincias de estas intendencias necesita guatemala para nada no es como méxico que necesitan a la ciudad de méxico o bogotá que necesitan a la ciudad de bogotá por comercio por lo menos no aquí no ninguno y esto explica por qué las repúblicas se hacen se separan y se hacen independientes porque ninguna necesitaba la unión verdad no era necesario y algo más el salvador que tampoco necesita guatemala exporta a través del territorio guatemalteco pero se sienten perjudicados por los comerciantes capitalistas entonces eso va a generar un resentimiento entre el salvador y guatemala que después va a tener consecuencias muy lamentables y para colmo de males usted se acuerda verdad ocurre la invasión francesa de del territorio español que crea un vacío legal verdad entonces napoleón aparte destituye a carlos cuarto a fernando séptimo y se coloca de rey a su hermano jose bonaparte y esto es un desorden total empieza una guerra en españa y las autoridades reconocidas como legales se refugian en el sur en cádiz convocan a la constitución de cádiz y en ese proceso caótico de tratar de sacar a los franceses por las armas de españa es que se organizan las juntas en buenos aires caracas santiago de chile y se inicia la independencia de sudamérica esto en guatemala no afecta tanto pero si la presencia de nuestros representantes en las cortes de cádiz y para elegir diputados a las cortes de cádiz alivine que se necesita un censo verdad y se toman los datos que hay de la iglesia católica para crear estos estos para designar a estos representantes en forma curiosa las los refugiados en cádiz van a darle a la península ibérica 120 diputados y le van a dar 29 diputados al todo a todo lo demás ahora era absurdo absurdo pero pero así funcionó verdad era época de crisis los franceses estaban atacando cada diseño entonces era como se perdonaba este tipo de errores aunque se tomaron datos censitarios no debió ser así sólo para contarle algo méxico envió 16 millones de pesos para 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 cádiz con tal de que se lograran defender contra los que compraran armas para defenderse contra los franceses entonces había mucha solidaridad verdad a guatemala pero el reino de guatemala que es la actual centroamérica también envió verdad los diputados que fueron de la actual región centroamericana florencio castillo por costa rica josé antonio lópez de la plata por nicaragua antonio de la razaba por guatemala josé ignacio ávila por san salvador josé francisco morejón por honduras y manuel de chano por chiapas verdad que son los integrantes de las cortes de cádiz que representan a la región centroamericana entonces la estadística es fundamental para las independencias y porque se toma como modelo la organización de los eeuu entonces la consiguió digamos el sistema constitucional estadounidense establece el voto pero sólo a varones blancos que tengan propiedades ellos representaban el 1.8 por ciento de la población indígena y en ese momento son casi 4 millones de personas blancas en los eeuu no se toma en cuenta a los africanos acuérdense en eeuu la población indígena había sido expulsada entonces no hay indígenas y no se toma en cuenta los esclavos africanos tampoco a los pobres blancos simplemente a los blancos que tienen recursos de esta cuenta se eligen 69 compromisarios uno por cada 10 mil propietarios no por cada 10 mil habitantes sino por cada 10 mil propietarios así se inician las elecciones estadounidenses y éste va a ser el modelo que van a usar en las cortes de cádiz y en cada país centroamericano y hispanoamericano en realidad por el proceso de independencia entonces hay más datos acá pero me lo puedo ver que francia imita esto sólo que lo hace mucho más complicado que no voy a brincar eso pero vea qué hace francia parte en su país en cuadritos para hacer los departamentos las provincias en las cuales se van a tomar a los compromisarios representantes que van a ser electos por propietarios no por gente común y corriente verdad y al final pues el proyecto era este un cuadriculado pero por cuestiones geográficas ríos valles montañas lo que sea queda al final en 83 departamentos divididos en distritos cantones y comunas esta división de distritos cantones y comunas obedece a las elecciones indirectas que se realizan imitando el modelo estadounidense claro está las 13 colones eran mucho más pequeñas que francia entonces era más sencillo pero francia era más compleja y tenía tradiciones más antiguas políticas ahora entonces por eso hay que dividir de esta forma el territorio francés verdad bueno en fin voy a brincar me más información porque no está más datos pero pero nos puede distraer total en españa para la constitución de cádiz queda establecido un sistema muy parecido al estadounidense de compromisarios que representan a propietarios personas con recursos entonces en américa quiere decir eso toda la masa indígena toda la población se acuerda que hemos visto en los censos la importancia de la población blata y mestiza eso nos toma en cuenta porque no son propietarios verdad las comunidades indígenas tienen tierras comunales entonces como don juan pérez no es dueño de ocho manzanas de terreno es el no vale no se toma en cuenta al momento de las elecciones estos van a ser varias de las dificultades que generan este tipo de elecciones indirectas que establece eeuu y que se son limitadas en en américa ahora pues aquí tenemos el resto de hispanoamérica entonces aquí tenemos datos de la constitución y le pongo pues algunas imágenes de los locuratos verdad panchimalco tegusigalpa cartago pero básicamente lo que les estoy contando es lo mismo y el censo mientras los reyes españoles estaban prisioneros en francia la regencia ordena la elaboración de un censo en guatemala estas son las hojas impresas esta indica la población de san pedro a la sololá instruido por la regencia en 1813 según la regencia de las españas o sea que es de plena crisis de cádiz que está bombardeando las ciudades imagínense allá en cádiz y aquí en guatemala mucho más tranquilos bueno vamos a llenar esta hojita con los datos y aquí se colocaban solteros casados vívidos ya fuera indígenas mestizos otras castas en san pedro la laguna no hay españoles americanos ni europeos no hay grupos mestizos de variaciones africanas sino que sólo hay mestizos y población indígena mire qué bonito el cuadro la verdad muy bonito para llenar entonces pues llega la independencia que se precipita por la separación de méxico que crea su imperio esto a partir de un plan de iguala se acuerda usted que desde 1810 había muertos y heridos en méxico ahora pero para 1821 11 años después sigue habiendo muertos y heridos entonces agustín de iturbide propone no ya que se acabe el lado de muertos y heridos yo voy a ser el gobernante verdad y esto se va a arreglar esto se establece el 24 de febrero en el 24 de agosto seis meses después se ratifica y qué pasa con itán en chiapas se une méxico poquitos días después una semana después ciudad real se une a méxico se notifica a guatemala que disculpen señores ya nosotros no tenemos nada que ver con guatemala nosotros vamos a unir con méxico olvidémonos del rey y entonces eso precipita la firma del acta de la independencia del 15 de septiembre y entre los datos simpáticos de esta acta dice claramente para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo porque porque están viendo los muertos y heridos de méxico los muertos y heridos de perú los muertos y heridos de colombia de bolivia de argentina de chile no quieren muertos y heridos en guatemala en el territorio del reino de guatemala entonces por eso se firma el acta de la independencia pero mire cómo reaccionan las provincias en el 28 de septiembre comayagua se une a méxico tegusigalpa como tenía rivalidad con comayagua se queda unida a guatemala en ese mismo día en nicaragua se firma el acta de los nublados para ver qué pasa mientras se despeja lo nublado del tiempo dice el acta al final el 11 de octubre nicaragua se une a méxico en como se tapachula el 23 de octubre se une a méxico el 29 de octubre cartago se declara independiente pero el 12 de noviembre en costa rica de cartago se promueve la anexión a méxico el 15 de noviembre quetzaltenango que era parte de guatemala va a costa rica pero la corte cartago era una intendencia separada león era una intendencia separada chapas pero pero quetzaltenango la mitad de guatemala dicen nos separamos de españa nos separamos de guatemala y nos unimos a mí está este tipo de reacciones de las élites locales provoca que efectivamente el 5 de enero de 1822 las autoridades matrimaltecas decidan la adicción a méxico ahora y entonces el experimento de la independencia de la primera parte de la independencia dura pocas semanas porque todas las provincias toman decisiones un poquito apresuradas para poder pero digamos buscando su beneficio entonces el imperio mexicano queda constituido en 1822 desde california hasta costa rica muy bien para 1825 se estima que guatemala tenía 750 mil personas el salvador 350 honduras 300 nicaragua 350 costa rica 150 y vea usted mestizos y mulatos 740 en todas las provincias indígenas 685 es decir hay más mestizos y mulatos que indígenas en el 825 bueno con esto yo les agradezco su atención si hubiese preguntas sería un honor poder contestarlas muchas gracias aníbal pues mario abrimos aquí el espacio si alguien tuviera algunos comentarios pues a las órdenes sí muchísimas gracias aníbal muchísimas gracias abel la verdad es que es sumamente interesante hacer un recorrido por por la historia y de alguna manera pues también nos abre mucho la mente sobre nuestras situaciones actuales verdad que vivimos en los países pero creo que la historia siempre será importante es muy rica y nos genera muchas lecciones verdad que hoy pues podemos ver podemos entender igual verdad podemos proyectar en el futuro que nosotros mismos también seremos parte en algún momento de la historia no así que yo de verdad aprecio mucho esta iniciativa de abel y agradezco a aníbal pues esta interesantísima presentación la verdad que uno quisiera tener muchísimo más tiempo vale la pena pues escucharlo más de una vez así que muchísimas gracias gracias don aníbal y también a abel por por tan interesante iniciativa y como bien dijo abel que se abre el micrófono para cualquier comentario o pregunta que que ustedes gracias y muchas gracias muy buenos días un saludo cordial a gracias al presidente pro témpore y a su excelente invitado un saludo a mario y a todos los que estamos participando en este en esta interesantísima primera actividad de la presidencia pro témpore de la centroestad y creo que que primero agradecer el como lo escribía el el gran esfuerzo de síntesis que ha realizado realizado este el doctor Chajón para pues llevarnos desde los tiempos precolombinos hasta los procesos independentistas la digamos el rol que tuvo la estadística en la conformación de los estados que ahora somos este centroamérica y que integramos el SICA creo que es muy valioso de ver realmente ese aporte y ver cómo las estadísticas desde los tiempos de los tiempos precolombinos pues tuvieron mucho que ver con la gestión administrativa política económica de las poblaciones que no se asentaron desde esas épocas hasta la actualidad creo que no debe dar al debería darle a las oficinas estadísticas pues el orgullo de la importancia que tienen estas instituciones para para pues la identidad nacional para el desarrollo de nuestros países creo que en momentos en los tiempos precolombinos diferentes. Entonces creo que en momentos en los que la región misma tiene digamos dificultades no sólo la región realmente continente a nivel global pues hay cierta hay crisis de de la institucionalidad democrática pues creo que es oportuno ver de dónde venimos y valorar pues tener presente en nuestra historia y saber hacia dónde vamos. así es que muchas gracias doctor Chajón por su interesantísima presentación le recomendaba a Mario pues que nos compartieran el hipervínculo de la presentación lamentablemente tuve bajones en la calidad de la recepción y creo que vale la pena que revise algunas partes que me perdí quizás solamente luego de este reconocimiento de esta excelente iniciativa de Abel, quisiera tal vez como hacerle una consulta, alguien que no es historiador en El Salvador pero que es licenciado en letras y se ha metido historiador nos corregía y nos decía que no deberíamos celebrar la independencia del Salvador como tal sino que más bien hablar del complejo proceso que usted nos está explicando decía él, deberíamos más bien referirnos a la independencia del Reino de Guatemala quisiera escuchar para su valoración sobre esa corrección que nos hace este este digamos el líder de opinión en un momento pues en que estamos por celebrar el Bicentenario y creo que eso nos nos recuerda que realmente la conformación de los Estados Nacionales son procesos complejos y que probablemente como él dice lo más correcto no sea hablar de la independencia de cada uno de los países sino que del Virreinato o del Reino de Guatemala así que muchas gracias de antemano Abel muchas gracias doctor por su excelente presentación al contrario gracias a usted por sus opiniones y si es cierto la independencia fue un por lo menos lo que ocurrió en septiembre de 1821 es en nombre de todo el territorio de Costa Rica a Chiapas y era un esfuerzo de la élite guatemalteca de mantener unido al territorio porque como usted mismo lo acaba de ver Costa Rica se unía a México el único territorio que no quiso unirse nunca a México fue El Salvador entonces creo que la iniciativa del investigador que usted menciona es precisamente destacar eso que fue como como la fragmentación de un objeto verdad las piezas salieron volando cada uno por su parte excepto El Salvador que tuvo una lucidez increíble y pensó si nos vamos a unir a otro país unámonos a los Estados Unidos que es que tiene éxito económico y que tienen un sistema federal mientras que México prometía un sistema centralizado y mantener pues aislada Centroamérica entonces fue una una situación muy compleja y yo creo que sí lo que debiéramos considerar es la ventaja de Estados Unidos porque hace 100 años para el primer centenario la situación política era muy delicada Estados Unidos había invadido Honduras había invadido Nicaragua como se llama Costa Rica tenía muchos problemas de gobernabilidad más que Guatemala en esa época y El Salvador estaba también con alguna crisis pero no tanta realmente El Salvador era el más estable en 1921 de los cinco países y entonces el espíritu de esa época era volvamos a unirnos y de hecho hace 100 años se estaba celebrando la reunificación por lo menos de Honduras El Salvador y Guatemala y se estaba haciendo una constitución de esta nueva entidad política al final fracasó por pero ¿qué buscaba Honduras? Salvarse de la lucha de poder que creaban las dos empresas banaleras la United Company de Bainer King y la Humayel de Samuel Samurray que quitaban y ponían presidentes en Honduras entonces creo que si la historia nos debiera enseñar es cómo la unión hace la fuerza ¿verdad? Entonces en esa época los intelectuales hace 100 años decían es que si estamos unidos los cinco va a ser más difícil que nos manipulen con tanta desfachatez pero pero no se logró entonces ahora no hay necesidad de que de que seamos otra vez un país ¿verdad? vemos cómo funciona súper bien la Unión Europea otras entidades supranacionales que le permiten a los países autogobernarse pero encontrar mejoras a las sociedades de sus propios territorios entonces creo que ese debería ser en el sentido el espíritu de esta conmemoración en Guatemala se está criticando mucho no debe celebrarse porque la población tiene problemas hay mucha pobreza hay hambre hay COVID no hay vacunas en fin hay muchas críticas y dicen no debe celebrarse sino conmemorarse bueno pues conmemoremos pero conmemoremos en vistas a mejorar ¿verdad? y entonces los datos que ustedes manejan son básicos son indispensables son no se puede dejar de utilizar para la toma de decisiones políticas y económicas entonces creo que deben seguir en este esfuerzo para para que las personas que toman decisiones hagan lo mejor para los países muchas gracias don Aníbal de hecho por acá dentro del chat además de las felicitaciones hay comentarios como por ejemplo don Luis Blandón de Nicaragua felicita por la presentación y menciona que la información estadística que usted presenta está muy buena y precisamente esos son los tipos de investigación que nos confirman la importancia de las estadísticas para la toma de decisiones ¿verdad? o sea que yo creo que todos los que trabajan en ese ámbito se dan cuenta de los esfuerzos históricos que se vinieron haciendo y que hoy en día básicamente pues lo que ha cambiado son los tiempos la tecnología ¿verdad? pero los propósitos siempre se han mantenido y se han ido fortaleciendo ¿verdad? así que yo creo que muy muy interesante también la explicación que usted nos acaba de dar respecto a lo que preguntaba don Miguel Corleto y sí está siempre para nosotros como sistema de la integración centroamericana uno de los propósitos que vemos por qué integrarnos es esa esa rica historia ¿verdad? es el compartir ¿verdad? una historia común ¿verdad? hay muchos rasgos que a todos los países pues nos caractericen y que compartimos ¿no? si me permite Abel antes de trasladarle la palabra para el cierre de la actividad quisiera también referirme a un comentario que escribe doña Pilar Ramos del INE de Costa Rica donde dice gracias por esta presentación tan ilustrativa y que en efecto nos motiva a continuar con los grandes esfuerzos para poder retratar a nuestros países en el Bicentenario con estadísticas confiables oportunas que fortalezcan nuestras democracias contribuya a la transparencia y por supuesto a la mejora del desarrollo de nuestras poblaciones muy importante cedo la palabra a Abel muchas gracias Mario pues yo quiero cerrar con una con una pequeña reflexión en dos o tres puntos de lo de lo que Aníbal nos ha compartido pues primero que nada retomar la importancia de la información estadística en la toma de decisiones de política pública Aníbal nos presentaba acá y buscando una interpretación histórica de la política pública como es que los datos estadísticos han sido importantes en época maya para la construcción de esos imponentes ciudades mayas que tuvo nuestra cultura centroamericana la importancia de los datos por tema de impuestos lo veíamos también en España por tema o perdón lo veíamos en Roma por el tema de distribución de granos esto le ha de tocar en el corazoncito a Miguel Ángel con la HBA por ejemplo el tema de aceite de oliva también lo mencionaba lo mencionaba Aníbal y entonces nos confirma el tema de la importancia de la estadística para la política pública los padrones tributarios los padrones eclesiásticos y otro tema que cuando Aníbal presentaba pues yo lo traducía a nuestra a nuestra nomenclatura estadística y por ejemplo en algún momento Aníbal compartía como es que los sacerdotes llevaban el control pero decía él de guatemaltecos en edad o perdón de ciudadanos en edad de pagar impuestos entonces como les digo yo lo traducía hoy sería nuestra PEA más o menos pues y por último y me encantó mucho lo que Aníbal presentaba de cartografía o sea Aníbal decía Aníbal lo ve con ojos de historiador pero él decía miren qué hermoso este mapa miren qué hermoso esto pero eso es la cartografía o sea como dice Mario nosotros hoy que nos toca hacer historia somos los que seguro nos van a juzgar otra vez dentro de 100 o 200 años y tal vez se reirán de nuestra cartografía digital o estará algún historiador como Aníbal dentro de 200 años disfrutando el censo de población de Guatemala la del 2018 el censo de población de Panamá primero Dios el censo de población el otro año del Salvador el de Costa Rica y donde lo que para nosotros hoy es la cartografía digital posiblemente dentro de 200 años para los historiadores será miren cómo hacían ellos los mapitas así que espero que todos hayan disfrutado la presentación y pues ha sido con mucho gusto con mucho agrado por parte de la Secretaría Pro Témpore reitero pues Guatemala solicitó que se diera un cambio en el orden de la Secretaría Pro Témpore de todo el sistema era precisamente para poder tener esta injerencia en las distintas agendas y pues un agradecimiento a todos los directores de Centroamérica que nos hayan permitido pues también aprobar dentro del plan de trabajo de esta Secretaría para este semestre pues incorporar un tema como este de verdad está hecho con todo cariño un agradecimiento a Aníbal porque Aníbal le ha puesto mucha pasión a este tema como ustedes saben él es historiador no es estadístico pero vean el enfoque que le ha tratado de dar a toda esa parte histórica así que espero que que haya cubierto las expectativas muchísimas gracias siempre pues les deseamos pues en este mes de septiembre unas felices fiestas patrias de independencia en este marco de los 200 años sea que sean independizados del reino de Guatemala como decía Miguel o celebremos lo que celebremos porque el otro dato interesante es ahí me corregirá Aníbal pero más o menos en 1847 es cuando se da la ruptura de la federación sin embargo de 1847 para hoy son 123 años o perdón 173 años más o menos 180 años quiere decir que todavía nuestra historia de 2000 años sigue siendo más como una región y yo creo que esa es parte del espíritu de SICA de SIECA lo que decía Aníbal el que siempre vamos a ser más fuertes como bloque que uno solo así que muchísimas gracias a todos a todas las oficinas nacionales de estadística un abrazo de independencia les deseamos lo mejor desde Guatemala siempre bajo este marco del COVID-19 pues les deseamos lo mejor mucha salud y pues nos seguimos viendo en la siguiente actividad Mario como siempre muchas gracias a todo el equipo de apoyo de Centroestad de la Secretaría muchísimas gracias por el apoyo y que tengan una muy buena semana un muy buen mes de septiembre y bendiciones para todos muchas gracias muchas gracias hasta pronto